Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya andamos aquí de nueva cuenta en zona cero en esta primera videocolumna del año y bueno pues hoy me parece que hay que hablar de los de los retos con los que arranca eh tanto el gobierno federal como el estatal y los municipales y al final por supuesto que nos preocupa el bienestar como tanto insiste López Obrador nos interesa que el tema de la corrupción se haga una realidad y no solo una frase discursiva de un presidente que parece se le agotan eh los proyectos eh o la posibilidad de concretar proyectos serios y vuelve al tema de que ha acabado con la corrupción cuando todos sabemos perfectamente que la corrupción está incrustada y que en este año cuando menos de lo que hemos visto de lo que será su sexenio ya un año perdido en donde las cosas no solo no han cambiado sino se han estimulado a personajes caracterizados por la corrupción como sería el propio Manuel Bartlett como se ha demostrado también el impulso que recibe el Bester Gordillo como eh el empuje en el Senado que tienen eh algunos personajes marcados también por negras historias eh y bueno pues todo esto pues forma parte de un de un sistema de una forma de vida de de algo que sabíamos sería muy complicado y así tenga las mejores voluntades la realidad es que en los hechos simple y sencillamente no se refleja pero el punto que verdaderamente pues nos preocupa me parece que a todos los mexicanos es ese reto que es el de disminuir ya no hablemos de acabar pero de disminuir de manera considerable la inseguridad y en ese sentido bueno pues me llama la atención que en una de estas primeras mañaneras del año Andrés Manuel López Obrador dice que el gobernante no debe esconder la cabeza como avestruz cosa en la que difícilmente estaríamos en contra por supuesto que los gobernantes no pueden esconder la cabeza pero aquí el problema es que su historia lo delata como alguien que no solo actúa como un avestruz sino peor que ello porque si recordamos uno de los hechos más lamentables de este primer año que terminó de López Obradorismo pues es aquel aquel llamado culiacanazo en donde pues él no solo no escondió la cabeza lo que hizo fue que se escondió de cuerpo completo ustedes recuerdan ese momento en el que la prensa lo va siguiendo en la terminal 2 del aeropuerto y él dice que pues va a tomar un avión rumbo a Oaxaca y que no pasa nada. el gabinete de seguridad están reunidos y ellos van a dar el informe pero hay que esperar vamos a esperarnos y ahí les van a informar cuando culiacán se estaba desmoronando en una situación durísima y en donde eran los momentos en los de donde se negociaba si soltaban o no al hijo del chapo bueno pues ese personaje no solo se escondió la cabeza sino se escondió completito en un avión para después tratar de lavarse las manos y decir bueno pues yo no estaba enterado la verdad es que mal empezamos el año si esas van a ser las posturas o la otra en donde dice que el avión presidencial lo que pasa es que estaba hecho para volar distancias largas y que bueno pues lo que hacían con él era pues que lo levantaban y lo bajaban luego luego en toluca bueno de entrada pues imagínense si los aviones como este no pudiesen ser más que para viajar fuera de méxico bueno pues entonces todos los la línea toda la la flota de aeroméxico de interjet de volaris de las líneas que viajan en el interior del país bueno pues no podrían hacerlo porque sus aviones son de ese tamaño incluso más grandes entonces bueno pues te habla nada más de frases y frases y frases que se le van ocurriendo como amanece el señor pero que lamentablemente no vemos estrategias reales estrategias que puedan provocar que el crimen se vaya disminuyendo y que con esto bueno pues volvamos a tener un país medianamente pacífico como lo teníamos en otros tiempos así pues me parece que esto se reflejará también en la parte estatal en donde luis miguel barbosa ya dijo que el estado está a prueba con el tema de la seguridad hay planes de crear diferentes bases para la policía y para la guardia nacional para poder hacer una estrategia bien planeada y bueno pues el día el día viernes externó en tehuacán una expresión que pues ya generó mucho ruido porque él dice que una persona a la que matan esto por la gente que ha sido ejecutada que matan con más de seis balazos pues evidentemente se trata de gente que no se ha portado bien y pues ahí Yo difiero de lo que dice el gobernador porque si bien es cierto muchos de los ejecutados es porque formaban parte del crimen, también es cierto que ejecutan a gente que no tendrían que haber sido ejecutadas y que lo hicieron por haberse querido mantener del lado de la honestidad. Y bueno, el caso de los municipios ya sabemos están rebasados, las policías están totalmente infiltradas por los grupos del crimen organizado y esto va a complicar mucho la situación para mejorar las condiciones. Sin embargo, pues ellos para eso se rentaron, para eso se comprometieron y por eso es que pidieron el voto y hoy que están en esos papeles no pueden decir que pues es que ya encontraron algo totalmente afectado. Eso ya lo sabíamos, ¿sí? Es un cáncer el que se padece, pero ya no hay pretextos. Ellos levantaron la mano y dijeron que ellos sí podían y quienes hoy nos gobiernan, sean del partido que sea, hay que exigirles resultados porque creo que el principal tema de este año ya pidió un segundo año López Obrador, pues me parece que se le está acabando el tiempo, se le está acabando el tiempo a la 4T y bueno, pidieron un año más. No nos queda otra que dárselos, pero esperemos muchos resultados. Y bueno, pues ahora desearles que este año, por supuesto, sea de mucho éxito, de mucha salud, en donde pues todos esos anhelos, esos deseos se vayan cumpliendo de la mano con estas autoridades que esperemos le encuentren el hilo a esta madeja que de verdad está enredada. Vamos nosotros a esperar a que sea un gran año y yo los invito a que la próxima semana estén nuevamente conmigo aquí en Zona Cero.